Soñando, pensando, charlando, en todo momento estás tú Como el aire que llena mis pulmones, como el sol que brilla en mi ventana Siempre, siempre, siempre estás tú En otoño las hojas siempre caen, en invierno el frío cala hondo Eso pasa en mi vida si no estás Eso siento mi niña, si te vas, porque si te vas El sol no brillará, tu mirada me llena de alegría Como el aire que llena mis pulmones, como el sol que brilla en mi ventana Siempre, siempre, siempre estás tú Necesito que estés siempre a mi lado, pues ya formas parte de mi ser No saber de ti, me tiene acongojado No creo llegar hasta el amanecer, porque si te vas El sol no brillará, tu mirada me llena de alegría Como el aire que llena mis pulmones, como el sol que brilla en mi ventana Siempre, 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 siempre estás tú Tú, como el aire que llena mis pulmones, como el sol que brilla en mi ventana Siempre, 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 siempre estás tú, porque si te vas No sé, siempre, 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 Gracias.